Hola, alquilo este apartamento en el condominio Las Terrazas. Este edificio está ubicado en Villa de las Fuentes número 1. El edificio tiene una piscina, área social y un área de lavandería. El apartamento tiene una recámara, sala, comedor, un baño, cocina con desayunador tipo bar. Si estás interesado, llámame al 6612-8960.